de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo y buena gente aquí estamos en el último capítulo supuestamente si no pasará raro de final examen seguimos con duster y en principio lo dicho así terminamos ya con el juego de una historia apasionante donde aparecen monstruos repetidos y más monstruos y más repetidos un diseño de fases y de monstruos un diseño si porque las fases tampoco las han repetido hasta ahora nunca la de los niños del autobús el parque de atracción ese no la he visto osea me la estoy inventando yo ahora aún sin haberla visto es maravilloso bueno a ver que nos encontramos aquí si cambian al menos la pantalla los jefes osea los enemigos ya no creo que lo van a cambiar pero al menos saben si cambiar la pantalla al menos yo que se a ver vamos a darle dale like dale like y suscríbete y suscríbete por supuesto y aquí en un principio no tienen que dar la motosierra aquí la tenéis en la imagen esta a ver si me la dan que quiero ya utilizar la motosierra hostia mira a mi me sale friki con la escopeta a mi me salía el tuyo con la motosierra a ver a ver volvemos a estar en las aulas del cole eh esto que es no se pero vale 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 vamos a ver oh oh a ver a ver cuánto daño hago con la granada ahora no tengo granada pues muy bien imbécil me he fijado arde perra si me dan balas tío porque no me han dado balas en todo el puto rato miralo miralo ya esta quiero balas que no tengo otra vez me van a casar con las balas putas yo no soy mas que putas habría que investigar la verdad en los baños aquí arriba aquí arriba marcan cositas no se vamos primero para la izquierda saco y vamos de allí para acá mirando aquí había una de las latas escondidas otra vez y no tengo balas que bien ahi balas gracias hay balas allí ahi vale vale pero nada ahi encima de la buena 301 ahi 301 eh para agascarla agascarla todo cago una leche puta mira aquí hay otra 2 de 7 me ha mandado a la primera vez que veo una puta A en este texto una A una calificación A en la horda esta la primera vez que veo una A creo siempre te dan una C o una D a mi me dan Z no creo pero no lo se no me extrañaría ostias no me han dejado no me han dejado fuera sabes lo que te has cargado el malo tu solo la puta escopeta de mierda es que es lo mas mejor ya digo yo creo que la ultima arma no me hace falta con esta si no si no si no no tengo problema pues ya digo el mulandra parece que hay mucho daño físico pero acaba siendo el peor de los peores porque esta claro que la arma a cuerpo a distancia hace mucho daño y mas en estas pantallas ya que sale tanto volador y cuerpo a cuerpo es una puta mierda si no si si no lo puedes dejar mantenido si nena esto lo queria yo esto lo queria papi venid aqui ahora que me haga una puta mierdaño me lo creería aqui por la derecha que habia cosas aqui hay una lata todos los dias te tienes que levantar pero aparte de eso la vida pasa felizmente y hay amor si hay amor si hay amor por aqui y sexo y putas y drogas y alcohol por aqui arriba mira si hay algo por arriba ostia no me cansa hombre no se para que intento atacar a cuerpo a cuerpo cuando yo tengo mas agudo con esto blum blum estirees la guaaa o liverua sile la guiana quem i wala no yo no he podio probar bien hostia dios la punta ELLrav no he podio probar bien contra malos porque en la horda no me voy a poner a pegar a cuerpo a cuerpo, teniendo la jopita pa, 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 y a tomar por el culo, pero claro, claro, a mi me va bien la mierda esta porque me tiro lo del invulnerable, porque soy inmortal, invencible, durante unos segundos, y me pongo ahí con la sierra, buaaaaa, ¿sabes? vale, que antes de ir con el tío vamos a investigar, a ver si han abierto cosas por aqui, a ver si han abierto cosas por aqui, a ver si hay enemigos que pasa, no, 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 si, 30 de la mi me hace, bueno, a mi me hace 30 de la mi me hace 10 en 10 de lo que tengo, milagros tampoco pues no me parece que podamos investigar nada, no esta todo como cerrado El vía de en 10 tambien, cuando lo hace el agarre es deseo ¿Se ha cagado la horda esta o que? Se ha petado un poquito porque ha querido, no digo nada. Tengo que investigar aún lo de las latas, así que vamos a ir a chino chano antes de avanzar. Así dejan de aparecer enemigos machos que tela, pero por dios, aún hay que seguir matando plantas. No hay nada más. ¡Para cascarla coño! ¡Me ha decido dejar investigar ahora porque si no, no hacemos nada. ¡Para cascarla coño! No, no. No hay nada más. ¿Esto teníamos tres o cuatro? No creo mal. Eh, pues por ahí. Lo curioso es que la pestaza esta que es de la saga oscura, que es la gracia del enemigo, la pestaza esta, ha salido un par de veces en todo el juego y ya está. Es un poco triste la verdad. Claro. ¡Gay! Ahora no puedo volver allí. Esperemos que... A ver si se pasen por aquí. Y encima algo me dice que... En la mierda esta no va a salir o algo. La peste. Como si lo hubiera. O no, no viene, no? Puede que no, no sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo coges o no? Coño. Coño en toda la boca. No, le he disparado pero no... No hay las hordas de los cojones. Hostia, esto se va... Cerrando... Amigo Lari. Es que bien. Hay que sobrevivir porque por aquí tampoco se puede ya. Hay que sobrevivir hasta que el juego le salga a los cojones. No, sin balas y sin espacio y sin nada ya aquí. ¿Qué balas? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me suena. Si, si, esto no sé. El culito sexy. Ah, el culito te suena. Puede ser, puede ser. Yo es que hay esas cosas... Si, yo no. ¿Qué le pasa a mi algo? Me es pobrecito. Mucho gritar, mucho gritar, pero luego nada. Hostias. Oh my god. La paca. Puma. Adascarla. Gárate a tu la tonta. Dale like. Hostia. 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 ¿Qué hay que hacer ahora? Seguir pegando a los monstruos. No se. Es realmente lento, tanto lo digo. No golpear a ese rompejetas. No se que son rompejetas. No se que son rompejetas. No se. Comen una patata frita. Pero coño, que, tío. ¿Son esto siquiera, tío? No supongo que sea esto una patata frita. Me he tomado una comida en que este vea bien, pero bueno. Qué coño. Pero qué puta idea de olla es esta. No tengo muchas balas. Si no, me congratulo. Ahí, ahí. A mi me ha destransformado, lo cual es casi mejor la verdad, me meto mas caña asi. Si me dan balas me meto mas caña asi, si no pues nada, me como una mierda. Hay balitas. No, no me transformes hombre, esta feo. Yo he transformado algo para nada. Bueno, se mueren una hoste tambien una cosa. Me ha sacado el triangulo. No se que es el triangulo, asi que nada. Bueno, el ataque, el del esquive. Pero no gire, todo el rato pega a la misma direccion con el esquive. Hace PLA, PLA, PLA. Rápido. Hay balitas ricas, balitas ricas. Hay que mirar, espérate, a ver si por aqui arriba hay. Mierdaza. Hay una de esto, 4 de 7, dios, por si me vamos bastante mal. Vale. 4 de 7, eh. Vamos bastante jodidos. Vamos bastante jodidos. Otra vez. Tio, ya, ya, ya. Estamos repitiendo mucho. Me da, porque si. Porque le apetece. Tio, a ver, ya. Me da igual. Me da igual. Joder, tio. Me da con todo, nene. Esta medio muerto ya. Una. Va, 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 va. Esto es lo que tiene. Me lo estas tirando todo el rato, porque yo no tengo inmune habilidad ni mierda. Estoy pillando lo de Christian. Si, si, si. Ya tengo que entrar los 5 o 20 veces para vos. Ya va tocando. Y eso es un poquito más viento. Esto de un digno debajo de la escuela me suena mucho al primero, al final del primero. Hostia. Entonces, entonces me toca pillar, no? Jajajaja. Hay que pegar. Aquí la escopeta me pasa a mi que ya veremos a ver lo que hace. Bueno. Ahí va las balas. Ahí va las balas. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Aquí consigo... Me engancho y me engancho. Mira lo que le digo a la verdad. Mira lo que le digo a la verdad. No tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. Aquí balas. Una de las buenas. Dios rico. Baja, baja patita. Te estoy esperando. Te estoy esperando porque terremato. Al siguiente terremato. Al siguiente terremato. Oh. Si, si. Pero te pego un tiro antes de ir. Alascarla. Me hagan cuatro patas, no? Joder. No va. ¡Bum, pero como! ¿Dónde está la muerte? Aquí va aquí. ¿Dónde está la muerte? Vale, vale. Es que está... no está la pena, joder. Ah, pues vale. Joder, tío, es que con los putos me los voy a quedando por culo. Es una mierda, ¿eh, hombre? Pechao. Es bueno, puedo pegarle. Solo puedo pegarle al otro lado, ¿o qué? Vale, Carla. ¡Coño! Vamos a centrarnos en uno. Venga. Sí, sí, yo estoy aquí. Tú dale balas. Pues casi mejor, porque con todo lo que hay aquí liado, te venden balas. Sí, pero a mi granada no es hijo de puta, aquí. De vez en cuando nos soltamos granadas. ¿Cuántas de comida, tú? Cuatro. Y, bueno, tres. Pues también. Coño. Coño. A ver, Carla. ¿Basura? Te reviento. Madre mía, tío. Ha escopetado limpio. Es que ha escopetado limpio. Limpieza al instante, colega. Otra vez. Nene. Ya, ya pasó. Ya, venga. Ea, ea, ea. Vení. Y encima la han ganado ellos, por supuesto. Nosotros nos hemos tocado aquí los cojones. Mátela. Bueno, yo al menos me encargo yo de ella. Otra vez. ¿Ahora qué? Sancion disciplinaria. ¿Has de pegar a esto o qué? Te reviento. O sea, es que te reviento. ¿Me estás contando, pavo? Es que eres muy tonto. Acabo de luchar contra el muy characo del 15. Nos viene el abuelo. Dios, logro no sé qué. Logro cosas. Logro de cosas. Nos hemos completado todas las misiones del juego. Como recompensa te bloqueado en modo contra el log. La que puedes acceder desde el menú principal. ¿Puedes hacer el mejor combo en el tiempo disponible? Pues no. Pues que no da igual. Tal vez te bloqueado a nivel de dificultad monstruoso. Cuanto más alto sea el nivel de dificultad, más puntos conseguirás. No piensas quedarte con esa abierta puntuación, ¿verdad? Si quieres conseguir puntuaciones realmente altas, te aconsejamos varias a menudo opciones y pongas la validación de combos en modo manual. Es hora de que subas los marcadores. Me parece estupendo todo lo que has dicho y más. Hostia, la de puntos que me he sacado. No le digo nada, pero 320.000 puntos que me he sacado. Y piden 150.000. Hasta tú te lo has sacado en oro. No, me han dado el plata. Cuando piden. Te han dado el plata, pero me refiero que los puntos tienen los TPH, no los puntos de máquina. Sí, sí. Pues ya está. Falta el arma y las tres latas. Claro. Bueno gente, hasta aquí la serie. La completaremos por nuestra cuenta. Voy a sacar sin ver el último arma, me cago en la leche. Pero que le vamos a hacer. Que le vamos a hacer. Es lo que tiene. Estamos jugando así a lo loco, a lo loco. Y a lo lo que pasa. A menos no os habéis quejado de que no habéis visto el malo muchas veces. Por si no os habéis quedado con él, lo han puesto con muchas veces para que os dé tiempo a verlo. Es el culito sexy. ¿El qué? Es el culito sexy. Ya digo, no os habéis perdido detalle. Lo habéis podido observar con detenimiento. Por si no os ha quedado claro como es el enemigo. Yo aún estoy dudando un poco. Y tal. Pues bueno. Hasta aquí esta serie. Supongo que grabaré alguna más con este mamón. No sabemos cuán, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni dónde. Todo depende de si sigues pagándome igual de bien. Es lo que hay. Es complicado. Porque es que te pago tan bien que... Madre mía. Es loquísimo. Es que hay un sueldazo que te lanzo a la cara que vamos. El puto partner, cabrón. Es que vivo en el oro. Es que no... Para mí es que puedo comprarte directamente a ti. No jugar contigo. Te puedo comprar a ti. Directamente. Con todo lo que gano. Es loquísimo. Madre mía. Bueno. Nos vemos en la siguiente serie. Sea cual sea. Porque no tengo ni claro ni yo mismo. Y espero que hayáis disfrutado. Y nada. Adiós. Bye bye.